Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. Es súper fantástico iniciar junto a ustedes este día especial en el cual nos gozamos de la presencia de nuestro Padre Celestial y recibimos sus preciosas bendiciones que tiene para nosotros, junto a nuestra familia y amigos en Cristo. Así que desde ya, abrazotes de oso y que tengan un feliz sábado. Les saluda su amiga Linda. En nuestro rincón de saluditos, quiero enviarle un abrazote a la princesa Jocelyn Ramírez, quien está cumpliendo 9 años. Ella vive en Tapachula, Chiapas, México y la familia Reyes Camal quiere desearle un feliz cumpleaños. Esperamos que la pases bien y que Dios te siga bendiciendo grandemente. Te queremos y te deseamos lo mejor. Muchas felicidades, amiguita. Para hoy, 2 de julio, el versículo dice así. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Eme aquí, envíame a mí. Isaías 6, 8 Y la historia se titula, Una visión deslumbrante. ¿Cómo te sentirías si algún sábado vas a la iglesia y de pronto la pared que está justo detrás del púlpito desaparece y ves al Señor sentado en su trono, mirando derecho hacia donde estás? Algo así le pasó al joven profeta Isaías. Había ido al templo a orar y estaba parado cerca de las columnas debajo del gran pórtico cuando de pronto comienzan a suceder cosas ante sus ojos. Isaías había estado perturbado por la condición de su pueblo en el reino sureño de Juda. Rápidamente se estaban volviendo tan egoístas como los del reino del norte, Israel quienes recientemente habían sido tomados cautivos por los asirios. Entonces sucedió. Todo el interior del santuario pareció que se levantaba y se retiraba e Isaías podía ver en efecto el interior del lugar santísimo donde nunca se le había permitido entrar. Por supuesto, estaba en visión. Pero para el profeta todo era muy real y emocionante. Allí estaba el mismo Dios sentado en su magnífico trono, alto y elevado, y mirándolo hacia abajo. Los vestidos de Dios eran como una larga túnica tan brillante de gloria que llenaba el templo y enseguecía los ojos. Además de todo esto, Isaías vio seres resplandecientes arriba del trono de Dios. Estos ángeles tenían seis alas. Usaban dos para cubrir sus rostros en reverencia ante Dios, dos para cubrir sus pies y dos para volar. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías 6.3 El sonido de su voz era tan fuerte que sacudía los quicieles de las puertas. Luego el humo del incienso llenó el templo. Isaías se sintió tan completamente humillado que gritó, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Luego el ángel tocó los labios de Isaías con un carbón encendido del altar. No lo quemó, sino que simbolizaba el poder purificante y limpiador de Dios. Después, en tonos de trueno, el Señor preguntó, ¿Quién tomaría el mensaje de esperanza que en verdad triunfaría y lo llevaría a toda la gente? Isaías respondió rápidamente como todos responderemos cuando veamos por fe la majestad y la gloria de Dios. Amiguito y amiguita, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pídele ahora mismo que Él te dé la fe para ser tan valiente como nuestro amigo Isaías. Y que con alegría respondas, Respondas, eme aquí, envíame a mí. Lluvia de bendiciones para ti. Nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos! Canine 7 Day Adventist Church